Cristiano Ronaldo está en el centro de la escena de esta novela verañega. ¿Debe quedarse? ¿Debe irse? Cristiano dejó algo en claro. Quiere irse del United, pero nadie lo quiere. ¿Cómo se llegó a este punto apenas un año después de su rimbombante retorno a Old Trafford? Únanse a nosotros mientras nos preguntamos una vez más qué carajo sucedió con CR7 en el Manchester United. Divorcio inminente. Volver con tu ex no siempre es la mejor idea. Y CR7 confirmó que esa antigua creencia no está equivocada. Tras haber irrumpido en el fútbol mundial con los Red Devils, el portugués hizo un retorno estelar al club inglés el verano pasado. Se esperaba que fuera el hombre que llevaría al United de regreso a la cima. Pero fue una campaña desastrosa que finalizó con el equipo en el sexto lugar, sin poder clasificar a la Champions League. A los 37 años, a Cristiano le resulta inconcebible perderse la competición de la que es el máximo goleador. Y está mucho menos que encantado con lo que sucede detrás de escena. La llegada de Eric Ten Hag al United no alcanzó para convencer a CR7 de que el club está en el camino correcto. Para él el proyecto es confuso y le falta ambición. Como muestra de su deseo de dejar el club, boicoteó su presencia en la gira de pretemporada por Tailandia y Australia. Oficialmente su ausencia se debió a problemas familiares. Pero eso no engaña a nadie. El 26 de julio, Cristiano y el club se reunieron para tener un comité de crisis. United llevó artillería pesada al invitar a la reunión a su antiguo entrenador, la leyenda de Sir Alex Ferguson. A pesar de una larga conversación, las partes no lograron ponerse de acuerdo. El club quiere que se quede y él está desesperado por irse. Un acuerdo parece imposible. ¿Pero tiene alguna chance real CR7 de dejar el club? Las vías de escape de Old Trafford parecen escasear. Irse. Pero, ¿a dónde? A pesar de cumplir 38 años el febrero que viene, CR7 no tiene planes de retirarse. Rechazó el acercamiento de un equipo árabe no de velado, pero quiere continuar jugando en el máximo nivel. Este punto de vista también reduce las esperanzas de su equipo de la infancia, el Sporting Lisboa. Para CR7 todo se trata de ganar ya. Y no tiene tiempo ni paciencia para apostar a un proyecto a futuro. Un Bayern sin Lewandowski parecía el escenario ideal, pero el club bávaro rechazó el interés. No entra en nuestra filosofía actual. El Chelsea le bajó el pulgar y el Atlético Madrid también rechazó la oportunidad de ficharlo. Al poner su historia con el Real Madrid como principal impedimento, ¿cómo es que ninguno de los grandes equipos de Europa quiere vivir de cerca el fenómeno cristiano? Bueno, hay razones para que esto suceda. En primer lugar, su edad. No es fácil armar tu equipo alrededor de un jugador próximo a sus 40 años. En segundo lugar, su salario. CR7 cobra cerca de un millón y medio de dólares mensuales y a pesar de expresar su voluntad de reducir esa cantidad, sigue representando una inversión considerable. Y además hay que pensar en el costo del pase. El United está en una posición de poder y no parece dispuesto a ser caridad. Los clubes interesados también deben tener en cuenta su actitud. CR7 quiere y necesita ser el centro de atención y muchos equipos no están dispuestos a desestabilizar el vestuario para satisfacer sus demandas. Al parecer, ningún equipo quiere tener nada que ver con Cristiano Ronaldo, excepto el Manchester United. Manos atadas. En cuanto al nuevo entrenador del United, Eric Ten Hag se mostró feliz con la idea de trabajar junto al portugués. Es muy claro, no está a la venta. Lo tengo en mis planes y estoy ansioso por trabajar con él. Más allá de lo que pueda pasar a último momento, Cristiano parece estar maniatado. Sin una opción de salida posible, deberá permanecer en Inglaterra y esperar a que finalice el contrato dentro de un año. Y entonces podrá ir a donde quiera. Una alternativa posible es que el United lo dé a préstamo por el año que le queda de contrato. Solo el tiempo lo dirá. Los rumores de aquí a que termine el verano continuarán sucediéndose. Admitámoslo. Sería extraño no tener a Cristiano Ronaldo en la Champions League. Pero eso marca dos cosas. Uno. Incluso con CR7 entre sus filas, el Manchester United está lejísimo de sus viejas épocas de gloria. Y dos. CR7 se aproxima al final de su fantástica carrera y tendremos que acostumbrarnos a su ausencia en los grandes escenarios. Si nos preguntan qué opinamos, creemos que es una pena que este cuento de hadas termine de una forma tan amarga y abrupta. Pero con Ten Hag a cargo, quizás sea hora de escribir un nuevo capítulo en el United. Y queda por verse si Cristiano Ronaldo será parte de esa nueva historia. ¿Quién hubiera pensado que Cristiano Ronaldo se encontraría en esta situación? No hay dudas de que su colosal ego sintió el impacto. ¿Cómo creen que terminará esta novela? ¿Podrá el portugués lograr su cometido e irse del club? ¿Creen que su actitud de divo dañó su legado en el United? Déjenos saber en los comentarios. Si quieren saber más acerca de por qué nadie quiere hacer CR7, hagan clic aquí. Nos vemos pronto con un nuevo video en Oh My Goal. Estén atentos a las notificaciones.